Bueno, pues gente, se viene DIMER 1994 SUNCASTLE Bueno, esto es... me hace especial ilusión, la verdad Los que lleváis aquí en directo desde el día 1 Sabéis que yo empecé streameando un juego llamado DIMER 1998 ¿Qué es esto que tenemos aquí? La secuela No es el juego completo, es una demo que hay en Steam Porque de hecho creo que el juego no ha salido todavía Pero me hace ilusión probarla, tío La verdad que me hace bastante ilusión y vamos a ver qué tal está Y nada, se trata básicamente de un juego survival horror al estilo Los nuevos remakes de Resident Evil Tiene ese tipo de control, ese tipo de cámara y demás Y joder, aunque sea una demo, quiero probarla a ver qué están haciendo con este jueguecito Vamos a comprobarlo Venga, va, nueva partida, brillo Hasta que la imagen sea apenas visible Ahí, por ejemplo Para jugadores que no están familiarizados, tal, no O normal, ¿vale? Y el extremo, normal Recarga automática Yo qué sé No sé si dejarle la recarga automática puesta Venga, va, vamos a dejarlo así, tal cual Esta demo no representa cómo se verá el juego final Muy bien A ver Hades Coño, es una chica esta vez Bien ahí Hostia, buena escopeta, eh Se ve bien, eh Se ve bastante mejor que el primero, te diría yo Se ve bastante mejor ¡Oh, buena metralleta! ¡Dios! Y buena escopeta, eh Me sirve, me gusta Es una buena spas A ver Anda, mírala a ella Qué monina ¡Ole! Tengo linterna o algo No tengo linterna ¡Ay, qué triste! ¡Ay, qué triste! No, no parece que tenga ¡Ah, sí! Sí tengo, sí Sí tengo, amigo Sí que tengo Vale, este es para correr Tendré el mismo sistema de recarga que en... Tiene pinta de que sí, eh Aquel sistema que tenías que ir cargando Las balas en el cargador ¡Plas, plas! A ver, así vas Les ibas metiendo balas a los cargadores Y tenías que decidir muy bien Si tirar un cargador Si guardártelo En fin Esto me va a pedir un código Ah, no, llave Vale, típico, dice Pues sí Orden de operación A ver Fecha 11 de marzo del 94 Las 2 y 30 De FEMA, Agencia Federal De gestión de emergencias Para comando táctico de élite Sección 8 División de prevención de crisis y antiterrorismo Director de coordinación de operaciones Sargento A. Gora Órdenes ejecutivas para operación El Dorado Fase 1 Movilizar el cuerpo principal de la sección 8 Y establecer un campamento base externo En el campo de pruebas y entrenamiento de Grun Lake Denegar el acceso al perímetro A cualquier individuo no autorizado por la oficina Potus Fase 2 Proporcionar primeros auxilios y evacuar el personal de la instalación El personal estará autorizado a marcharse únicamente Tras someterse a una inspección física completa Más un periodo de cuarentena Todavía por determinar Dentro de una instalación federal Cualquier individuo que resulte estar en posesión De algo propiedad del gobierno de los Estados Unidos Deberá ser detenido inmediatamente Para proceder con su interrogatorio Fase 3 Desarmar el sistema de seguridad De la instalación Y desbloquear todos los puntos de acceso A las zonas interiores de la base Fase 4 Aguardar la llegada del equipo de organización De control sanitario Y escoltar dentro del centro de investigación Fase 5 Iniciar una inspección del interior Con producción de material fotográfico incluida Y el decomiso de cualquier posible documentación Relacionada con la investigación y la experimentación Una vez reunido este material O sea, una vez reunido Este material debe archivarse Sellarse y enviarse directamente Al personal de la Casa Blanca A través del equipo HCO Fase 6 Asegurar y vigilar la instalación A la espera de nuevas órdenes Emitidas exclusivamente por la oficina POTUS Oficina ejecutiva de la Casa Blanca Jefe de personal J. Whitmore Muy bien Vamos, señorita Tú puedes Esto, claro, esto Aunque sea secuela de Daimer Realmente lo que es el juego Su historia Y el orden cronológico Es anterior Al primer Daimer Porque esto es 1994 Recordémoslo A ver ¿Quién va a ver aquí dentro? Espérate Me voy a pillar esto ¿Qué es esto de aquí arriba? Ah, que doño La linterna Si me lo ponía desde un principio Estoy imbécil, eh Estoy imbécil ¿Puede ser que sea por aquí? No parece, ¿no? No se abre eso No hace nada Hola ¡Hola! ¡Ay, ay! Frena, frena ¿Cómo es para...? Ah, ahora ¿Qué es esto? Mantener pulsado ¿Estoy abriendo todo Lo que puedo Supongo, ¿no? Ahora el 7 Creo Sí Ahora el 4 Y ahora el 1 Energía restablecida Bien Una precuela Claro Eso es Una precuela Ahí, ahí, ahí Me gusta Ahí me gusta Cuidado que puede ser Que ahora salgan cositas, eh Se vienen cositas Estoy por equiparme la escopeta Me arrepiento ¿Hola? ¡Ay, ay, ay! Puta madre No me lo esperaba, eh Ya te digo que se está jodido Pero por todas partes, eh Saldrá Liev Veremos a Liev Recordemos Que es el personaje Que manejas en el primero O sea, el primer El primer personaje Que manejas Llavero navaja Llavero navaja ¿Cómo? Pulsa tal para abrir el inventario Examinar Podrá ayudarte a avanzar A ver Como en Resident ¡Ah! ¡Anda! Rollo Resident Me gusta, me gusta ¡Me gusta! La movida Pero no va a salir ¡Qué susto me ha dado la mancha, tío! Digo, ¡hala! Una sombra, ¿quién hay ahí? ¿Pero no sale nadie o qué? ¡Hola! ¿Alguien? No me toquéis las pelotas, eh Cuando necesito usar un objeto Seleccionalo y pulsa usar Obvio ¡Hala! Usado Adentro ¡Madre mía! ¡Hola! Pulsa tal para la linterna Hace un rato que la llevo encendida A lo mejor sale en el juego final No lo sé Molaría que saliera Liev O alguno Esta zona no debería existir O sea, esto es Alto secreto, ¿no? Supongo El 1 ya digo que fue un juego Que me gustó Me gustó bastante No llega a tener la calidad Obviamente De un Resident Evil De los remakes Pero no sé Me pareció un buen juego La verdad De hecho El primer juego Está hecho Por unos chavales Que empezaron a hacer El remake de Resident Evil 2 A modo de fangame Hasta que Capcom le dijo No, parad Por favor Que tenemos que hacerlo nosotros Y Capcom De hecho Les dio ayuda A los chavales Les ofreció ayuda Para sacar su primer juego Que fue Daimer 1998 Y fíjate Aquí vamos a tener La secuela Cuidado, ¿eh? Cuidado Perfecto Nemesio Perfecto Que en este juego Habrá un cameo De un actor Del primer Resident Evil De 1996 No lo sé Yo no he escuchado eso Pero bueno Si hay, pues oye Se agradece también No he pegado Ni un tiro todavía, ¿eh? Ni un tirito He pegado Hostias Tieno la pinta, ¿eh? Anderson ¿Quién ciruelos es Anderson? Esto me va a pedir un código O algo, ¿verdad? ¿Ves? No hay señales de vida Oala Para arriba Vamos ¿Cómo ha dicho Que se llama la chica? ¿Cómo ha dicho Que se llama? No, no estaba atento, tío Adiós No me lo pone Por aquí El nombre de ella ¿Cómo coño Se llama la chica, tío? No lo sé Es que no me puedo Es que no me puedo dirigir Es que no me puedo dirigir A ella De ninguna forma No me he dado cuenta Del nombre ¡Ay! ¡Qué susto! ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? Usa el escáner Para buscar objetos especiales Por la zona ¿Qué escáner? ¿Qué escáner? ¿A esto? ¿Qué? ¿Qué objetos especiales? ¿Qué? ¿A qué se refiere? ¿Así? ¿O cómo? ¿Cómo funciona esto? ¿Funciona así o qué? ¿Qué? No lo entiendo Se hace como más grande ¿No? Pero no veo nada, tío No lo llego a comprender Esto como funciona, ¿eh? Pues que lo que tengo que hacer Es que eso precisamente Se junte En vez de que se separe Ahí ¿No? ¿Y qué escanea? Si no escanea nada ¿Esto qué es? Anda ¿Qué es este lugar? Son cámaras ¿Eh? Munición para la ametralladora Supongo O eran cartuchos No lo sé Tío No lo entiendo esto No lo llego a comprender La verdad Me gustaría saberlo usar Para ver lo que hay Pero No sé, tío No sé cómo funciona Esta mierda 7 metros 7,3 metros Pero De aquí a allí A ver si es que es en otra sala Y me estoy yo aquí Volviendo loco, tío ¿Qué es esto? Ah Para guardar No lo voy a guardar No lo voy a guardar Estoy, vamos Loquísimo estoy ¿Puede suponer una muerte? Puede Aunque lo dudo ¿Hola? ¿Señor? ¿Cómo está usted? No le veo bien, eh No le veo buen color de cara La verdad ¡Hala! Madre mía ¡Reyes! Se llama la chica Bueno, será su apellido Reyes De monstruos ¡Vamos, reyes! Madre mía Los han puesto finos, eh Pero filipinos, además ¡Adiós! ¡Qué susto! Por aquí Hostia Vale, por aquí Tiene que estar un cristal Que es desde donde se veía Coño, por la zona esa Joder, sigue muertos, eh Muy bien Allí, allí El escáner ¿No? Aquí ¡Ajá! Joder Y yo comiéndome el tarro, tío Ficha técnica de Ram 77 Acceso al disco duro del portátil Proceso de desencriptación no completado Información descargada al D y D Información parcialmente desencriptada Según un análisis detallado de la composición molecular Ram 77 ha resultado ser un metal con características únicas Sus incomparables capacidades de absorción electromagnéticas Hacen a esta aleación particularmente Los procedimientos de refinado a partir de su estado en bruto son fundamentales Cuando se refina hasta su forma más pura Las barras tienen que mantenerse a una temperatura por debajo de los 0 grados En el caso D Se ha confirmado un potencial extraordinario tanto en su aplicación civil como militar La investigación llevada a cabo por los técnicos de USPROGRESS han sacado a la luz un excepcional El departamento de defensa ha clasificado cualquier información adicional o referente al uso y procedencia del metal Muy bien Mostrar foto Ah, mira, que hay foto y todo Bueno, 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 bueno Vale, que sí Sácate la pistola, no vaya a ser Que eso de ahí del medio No me hace ni puta gracia Este es el cristal, o sea, el metal del que hablan No Hola Hola, señor ¿Está usted bien? Ah, munición A ver Ah Examinar o descartar Pero esta no... Esta no la recargo de la misma forma que en el otro Se ve que no A ver No hay nada por aquí No hay nada por allí Joder, tío No sale nadie, eh ¿Qué es esto? Cartuchos Sí Los buenos cartuchos Nunca fallan Y una taquilla ¡Ah! No tengo el código Pues terrible Terrible ¿Y esto? Atención No sé qué Terminal de tal Sistema de seguridad no activo Se desactivarán todas las medidas de contención ¡Bueno! Lo va a abrir todo Verás Me parece a mí que Radek F Sal del laboratorio Vale, cuando te dicen Sal Es cuando va a empezar a salir Precisamente las cosas ¿Sabes? No muy agradables Por así decirlo ¿Qué suena? Lo que no sé dónde cipotes Estará el código de la taquilla esa, tío ¿Qué onda? Se lo enfocan ahí de cerca Muy bien, muy bien ¿Eh? ¿Quién es? ¿Soy yo? ¡Ah! ¿Qué es ella reflejada? Digo, ¿qué hay ahí, tío? ¿Dónde estará el código de la taquilla? ¿Dónde estará el código de la taquilla? Me gustaría Poder usarlo, la verdad ¿Por aquí he estado? No Por ahí puedo avanzar, de hecho Espérate, espérate Antes de avanzar por ahí Por allí no he estado O sí O ahí es donde he estado ahora mismo Ahí dentro Ah, sí, 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 sí Esto es lo que se ha fundido Hay algo por ahí que hace un ruido extraño Vamos a ver Por aquí y tal No parece que haya mucho Señor, ¿está usted bien? ¿Te imaginas que me responde y me dice De puta madre? ¡Hostias! Se oye algo, ¿eh? ¿What? No tiene buena pinta, ¿eh? Debo decir No tiene buena pinta No mucho Cuidado, que viene ¿Muerto? ¿What? ¡Ah, qué bien! ¿Ya? ¡Hostias, eh! ¡Hostias! ¿Pero por qué son eléctricos? ¿What the fuck? ¿Qué cipotes? No hay nada, tío Hay muchos recovequillos Pero luego No hay nada en ninguno, tronco ¿Qué cojones? ¿Y por aquí no me ha parecido ver Como para pulsar el botón de acción? ¿O es que me estoy volviendo gilipollas? Pues puede ser A ver Vamos para aquí dentro ¡Eh, eh! ¿Quién? ¿Quién? ¿Dónde? Vamos a cambiar a esta Vamos a probarla Tengo miedo No tengo miedo, ¿eh? No tengo miedo Ese se va a levantar Seguro No puedo pasar aquí Pero si cabes por ahí perfectamente Bueno, pues está bien ¿Te vas a levantar, amigo? ¡Ay, qué, 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 dónde? ¡Hijo de puta! Estos son balitas Muy ricas ¿Qué? Y ya está, ¿no? No hay nada más Esto no se abre Ni de coña ¡Eh! Cuidado ¿Y cómo desactivo eso? O me tengo que dar Toda la vuelta ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? No le puedo dar Un tirito o algo Al láser No Que no puedo hacer nada Que no No sé qué hacer Si cruzar el láser o no ¿Qué hago? ¿Cruzo por donde el láser? ¿O no? Yo creo que va a ser Lo que tengo que hacer, eh Fíjate por donde me da Pero También te digo Una vueltecita Por si yo que sé Igual cargarte a estos cabrones Se ha abierto algo Y el láser es como Para que digas ¡Ah, coño! Que no tengo nada más Por donde avanzar Vamos a cruzar Y te mata No lo creo, eh Yo creo que es por ahí Pero No perdemos nada Por dar una vueltecilla Y esta no se abre Esta de aquí Ah, esta no se abre Ni de coña se abre No, es que no va a haber nada Realmente No lo creo Porque aquí es donde he activado La movida esta Y el código anda que lo pone por ahí, tío Me gustaría saber Que hay dentro de esta taquilla La verdad Eh, hay un 4 ahí Un 4 Ah, bueno Pero no creo que sea nada Porque hay otro 4 ahí ¿Será un código trampa De estos que están Por ahí apuntados En el escenario O no? Es que no lo sé, tío No tengo ni Ni fucking idea De fucking conios No lo sé No lo sé No lo sé A ver cuántas cifras son Son 3 No, digo Igual hace algún tipo de sonidito Los números o algo Pero no Ahí han disparado Unas cuantas balas, eh Aquí han pegado Unos cuantos cartuchazos Pero ¿a quién? Y ahí hay sangre Con tomate Pero no No sé, tío No sé cuál será el código La verdad Bueno, vámonos Voy a cruzar por donde el láser Y que pase lo que tenga que pasar Se la ve ahí reflejada Un poco rara Pero se la ve reflejada Sí Se ve un poco extraño La verdad El reflejo A ver ¿Qué nos hace el láser Cuando crucemos? Vamos Que van a salir 200 ¿Verdad? Eso es lo que va a hacer el láser Va a dar una alerta O algo Y van a empezar a venir Como vamos Ah, pues no Se cierra la puerta Sin más No sé, tío Y ahora que hemos Bajado el ascensor ¿Habrá algo por aquí? ¿O no? No lo creo Otra vez ¿Qué? Si no hay nada En ninguna de las cámaras No se ve nada No No se ve nada Esto era para guardar Hemos dicho Ah No sé qué Vale Ah, aquí no puedo correr ¿Dónde está El que estaba aquí muerto? Oh, oh No tiene buena pinta ¿Eh? No tiene buena pinta Debo decir Coño, se ha abierto Todo eso, chaval ¡Hala! No Me he quedado Sin la taquilla Taquilla Ah Bueno Igual es que en la demo No se puede ni abrir Esa taquilla Tampoco me extrañaría nada Se ha quedado ahí Nah Qué putada, tío ¡Hostias! ¡Qué susto! ¿Dónde vas? Flipao A ver tú A ver ¿Dónde vais? ¿Dónde vas? ¡Idiota! ¡Madre mía! Munición Voy a usar un rato La ametralladora Que parece que me están dando Más munición Cartuchos Poquitos, eh Radek ¿Me recibes? No parece, no No parece, reyes ¿Qué suena? ¿Qué está sonando? Mira Más munición ¿No? Ah, no Un botiquín Pero si todavía no me han tocado Soy puto amo Aquí vendría mejor La escopeta, en verdad Pasillo tan pequeño Y tal Tan estrecho Vendría bien la escopeta Sí ¿Qué? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¡Ah! ¡Qué susto! Aparte, imbécil Y a lo que le sale No me lo puedo cargar Tío No sé de dónde ha venido Tan rápido ¿Cómo cojones? ¿Cómo cojones me ha pillado Tan rápido? ¿De dónde ha venido Este pavo? ¿Qué es esto? Espera, espera Ahora, ahora, ahora Ahora entro ahí ¿Qué? No puedo ver ahí dentro Lo que hay Hay un tío Tirado Y una linterna Apuntando hacia acá No se puede hacer nada ahí Por lo que parece ¿Cuántas balas? Vale Dos cargadores Más el que llevo Ah, esto es el área 51 ¿En serio? ¡Hostia! Te puede dar algo Llevo El cargador del arma Más otros dos y medio Bueno Yo creo que no te va a responder Que no, que no Que no tiene pinta No tiene pinta Mira, más municiones ¿No? ¿O qué es esto? No sé Pero eso parece un barco ¿No? Es un barco, tío Esto es un pazo de barco Por lo menos lo parece Será para allá Quiero yo suponer Por aquí no hay nada Esto no se abre No No, penope Nada por aquí tal Nada por ahí Vale ¿A quién está? En esta mesa hay un plano Esto es para guardar Sí Pero no lo voy a guardar Me niego Me voy a hacer la demo Sin guardar Eh, guardar Ni que polla También te digo Estos enemigos Ay, ¿qué cojones? ¿Dónde? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Estos enemigos Me gustan menos que los del otro Yo prefiero los zombies clásicos, tío Zombies eléctricos Pero qué cojones ¿Qué ha sonado? Pazo a turbinas, eh A ver Esto va para arriba ¿Ves? ¿Qué me voy? ¿A subir al Prestige? Me voy a subir a la barcaza esta El Titanic Es grande, eh Buen barco, sí Va a ser esto Gossip Barco fantasma Ostias Qué miedo ¿Qué? ¿Quién protesta? No protestes tanto, amigo Ha escuchado las cadenas ¿No? Justo he tocado Las cadenas estas que hay ahí colgando Y justo ha sonado el Blar, la verdad Vamos para arriba, reyes Subí, subí Por Dios Joder Muerte y destrucción Sí Bueno Vale Oh No he mirado bien, eh No he mirado bien Ahí hay una entrada Espera, espera Ah, por aquí no puedo ir No sé si hay algo dentro de la caja Que no parece No Muy bien Pues por aquí ¡Ay! Su puta madre ¿Qué? 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 ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde que lo reviento? Un kitalki No lo puedo coger Silla por ahí Tal Poco objeto, eh Aunque munición me sobra La verdad Tengo Más de cuatro cargadores ¡Dulce! ¡Qué susto! ¡Hijo de puta! ¡Qué susto! ¡Qué susto! En cuanto a apartado gráfico Pero han mejorado respecto al uno bastante Se ven muy bien Las oscuridades son muy realistas Me gusta Sí Y el juego mola Y ya digo que tengo ganas de jugar el juego entero Claro Igual que me pasé el primero Este me lo pienso pasar en algún momento Espérate No he mirado bien Por aquí Ah, que tenemos entrada ahí Y entrada O por aquí he venido Ah, por aquí he venido Cállate Y aquí dentro Hostias Esto es lo que me ha despistado Digo, aunque viene por ahí El hijo puta Cúrate Ahí la llevas Si hubieses ido con un botiquín No me hubiese curado todavía Pero como tengo dos No hay nada más Tiene que estar guay Cuando salga el juego final Me hace mucha ilusión Oscuridad volumétrica Dices Bueno Mira Onda Nunca había visto nada igual Hostia Madre mía ¿Pero qué es esto, tío? ¡Hala! Se ve bastante imponente, eh Oh, el barco Me creía que me iba a subir arriba Baja, baja, reyes O sea, tú puedes Confiamos en ti Vamos, reyes Anda, anda Mírala, mírala Bueno No voy a decir nada No voy a decir nada La sangre volumétrica Creo que no, eh Creo que no llegan a tanto Vamos, reyes Vamos Tú puedes Quiero cartuchos Hijo de puta Quiero tener más cartuchitos Me gusta más la escopeta También debo decir, eh Es tremebunda Pero Enciende la linterna Por Dios No hay nada por ahí Eh Uy, ordenadores y cosas ¡Hala! ¡Uf! ¡Qué dolor! Ha dado un bajón ahí, eh Ah, que es para mirar Nada más Se ha manchado la pared con el zombie Ah, bueno Pero eso pasaba en el primero también Sí, sí Mira, cartuchos Si antes hablo Ha dado un bajón Cuando me he puesto a mirar para allá, eh Ha hecho... Como que le costaba un poco A ver, ¿quién va a venir? Si sé que vais a venir por aquí 200 Si lo sé No canta nada el pasillo ¡Adiós! Mira la que se ha liado allí Venga, va Ir saliendo Hola No me atacaréis por detrás, ¿no? No seréis así de perros Espero que no Joder Y vuelvo a repetir Tened en cuenta que esto es precuela del primero Esto va antes La historia ¡Adiós! Bueno, y estos son rojos ¿Por qué son rojos? ¿Por qué son rojos? Y uno azul también Estoy jodida Dice No, hombre, no ¿Cómo que no te puedes cargar a todos, reyes? ¿Cómo que no? ¿Y esto qué es? ¿Y se le vuelo el cráneo duro? ¿Qué? ¡No! ¡Aparte, imbécil! ¡Corre! Tengo miedo ¡Ja, ja! ¡Que te follan! Vale Había que huirse ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¿Y por qué a estos no los he podido matar? Si eran tres Tampoco es que fueran Veinte Yo qué sé Antes me he cargado a dos Que estaban juntos No sé por qué a estos No me ha dejado matarlos La verdad No lo sé Mira, no es fea, tío No es fea A mí no me parece fea, reyes La verdad Monina, coño Tenemos aquí Otro botiquín Me sirve Y me gusta también Y no hay nada más Ahí, para subir Vais a entrar, ¿verdad? Ah, no Me creía que sí Otra vez esos ruidos Ya no puedo escucharlos Es como si hubieran desaparecido Qué movidas Qué movidas pasan La verdad Uy, el Radex Se ha muerto Entre terribles sufrimientos Ya te lo digo yo Que sí ¿Se ha muerto O se ha transformado? ¿Qué es esto? Registro de audio De audio de Anderson A ver Mm-hmm Hombre, razón no le falta Razón no le falta, mira luego el Radek Pero parece que está vivo, eh Ah, pues no está muerto No necesitas ser un tío, ¿qué ha pasado a ti? Salvar tus técnicas de resucitación para esos dos chicos bonitos ahí No seré un tío, ¿qué ha pasado? ¿Dónde está Foster? Él está chasing a un viejo amigo ¿Qué? Hemos encontrado el contacto con la sección 8 que fue ahí antes de nosotros Ellos intentaron negociar, no querían ningún problema Pero estabas en un rato, ¿verdad? No yo esta vez Fue el comandante Él estaba en no moodle por small talk El capitán El comandante ¿Habrá el contacto? Sí Me tomó por sorpresa ¿Dónde está el contacto? Él tomó Nos matamos a dos de ellos, pero entonces Ese hombre El hombre que me llevó, incluso Foster no podía atacar No sé lo que sucedió ¿Quién estás hablando? Él estaba en sección 8 Foster llamó a él Gora Él estaba dando órdenes como él estaba en sección de los filmes Pero él no estaba en sección de los filmes Pero él no estaba en sección Él y Foster parecía que se conocen Él no estaba en sección de los filmes ¿Y algún tipo de anomalie electromagnética? ¿Habrá jugando científicos con esos monstruos? Creo que he trabajado un laboratorio Están investigando el detalhe El laboratorio Tienen que tener algo que tenía que ver con todo esto Escucha Foster sabe mucho más de lo que está dejando Pero debes ir a cerrarlo No te lo preparas ¿Qué? Ah. Estaba claro No Va a ser que no Va a ser que no amigo Explora los niveles subterráneos Hombre Encontrarlo lo encontrarás, reyes Más tarde que más temprano, pero lo encontrarás Madre mía Todo quemado, eh Terrible Se ve algo, rollo... No O sí ¿Qué ha sido eso? No lo sé Tenemos puerta por ahí Vale, puerta por ahí, es lo único Nada por aquí No ¡Hola, monstruitos! Estáis tardando mucho, eh Raro se me hace Mira, más cartuchos ¿Algo por aquí escondido? ¿No? ¿Qué cojones? Vibra todo, tío Uy, ese Ese se va a levantarme de mí, eh ¿O no? No es posible Ah, no, si es él, ¿no? ¡Míralo! Ah, no Hades También es de... Es de su batallón, también Pero, ¿quién es? No eres más que un cobarde Un cobarde asqueroso y traidor ¿Por qué? No es posible que lo que mereces ¿Estabas realmente crees que lo puedes hacer? Tú has logrado matar una vez a eso con ese dispositivo Pero necesitas más que el nitrógeno y nitrógeno para sobrevivir la noche ¿Nitrógeno líquido? ¡Ah, que la están viendo! No salvó a él, y no te salvó, ni siquiera. Y si tú mismo, solo tienes que elegir la parte correcta. ¡Vamos y enfrentarme, chico! ¡Suscríbete a tus órdenes! ¡Suscríbete! ¡Hostias! ¿Con qué hay alguien observando, eh? Tranquila, Reyes. ¿Pero qué es lo que ha cogido? ¡Ah, bueno! ¡El traje, claro! ¡Que tiene litrógeno líquido! ¿Y qué hago con eso? ¡Espero que esta cosa de protón funciona! ¡Mantén el revés para disparar el spray de hielo! ¡Ah! Para congelarlos, ¿no? ¡A los cabrones! ¡Ah, y para apagar esto! ¡Anda! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡No está mal! ¡Es como llevar un extintor en brazo! ¡En el brazo, literal! ¡Es como llevar un extintor en el brazo, literalmente! ¡No sé si será por ahí por donde el fuego o para allá! ¡No lo sé! ¿Y por aquí qué hay? Creo que montones de nada, ¿verdad? ¡Yes! Voy a sumarme por aquí, a ver... ¡Uy! ¿Y aquí puedo subir? ¡No! ¡Hostias! ¡Por aquí hay más cosas! ¡Ah, vale! ¡Mira, munición! ¡Bueno! ¡Me sirve! ¡Ay, la escopeta! ¡Qué guapa, eh! ¡Me gusta esa escopeta también! ¡Me gusta! ¡Bueno! Vamos para allá, para el otro lado, a ver... No sé si en el fuego ese habrá algo, tío, es que no lo sé... ¡Ah, va a ser por ahí! ¡Va a ser por ahí, sí! Aquí no parece que haya nada más... No sé si puedo apagar eso, lo apago, a ver... ¡Eh! ¡Qué guapo! ¿Y se recarga solo? ¡Ah, que se recarga solo! ¡Bien! ¡Qué coño! ¡Uno de uno! ¡Uuuu! ¡Los marcianos! ¡Que vienen! ¡Que vienen los marcianos! Los coleccionables de este juego, por lo que se ven! ¡Míralo ahí arriba! ¡Uno de uno! ¡Ahí, apagado! ¡Joder! Y ahora apagamos por aquí... Y con esto me imagino yo... Que los puedo congelar a los cabrones, ¿no? ¿Qué es esto? Cartucho de combustible para Frost Grip... Cartucho de combustible, pero... ¡Si se gasta! ¡Pero si se recarga solo! ¡No, no lo voy a gastar todavía! A no ser que sea para mejorarlo y tener más cantidad... No lo sé... De momento no lo voy a gastar... Si sale un enemigo le voy a echar una ráfaga que flipas... Y... Luego... Gasto el... El cacharro ese... ¿Qué onda? Ya tengo que disparar una barra de hierro ahí... O sea... Una barra de hierro... ¡Una bala de hielo! ¡Qué guapo, eh! Oye... Me ha gustado, tío... La movida esa... ¿Qué es esto? Balitas... ¿Y qué hay por allí? Pues no, hay mucha cosa... Hay que venir para acá... Toque ahí... ¿Qué ha pasado? ¿Me ha curado o algo así? No lo sé... ¡No lo sé! Muestra un aviso de temperatura excesiva en las tuberías del combustible... En la A3, sobre todo... La A3 es... Que es esto de aquí... ¿Pero qué? ¿Ha bajado la temperatura? No... ¡Ahí! Pero sigue estando ardiendo... ¡Ah! ¿Qué? No lo entiendo... A2... A ver la A2... ¡Ay! No está nivelado ahí... ¿Qué coño tengo que hacer entonces? ¿Cómo hago yo esto? ¿O es que llevan un orden? Primero la A1, ¿no? ¿Y qué? ¿Qué tengo que hacer, tío? Muestra un aviso de temperatura excesiva en las tuberías de combustible... Vale, me parece muy bien... ¿Y qué? ¿Y qué quieres que haga? Ahí arriba... No creo que eso signifique nada, ¿no? La tubería gorda... Debe haber una manera de desactivar el cierre de seguridad... ¡Hostias, tío! ¿Pero cuál? A3, A1 y 2... Prueba... No... No lo llego a comprender, la verdad... Llevo aquí más rato de la cuenta, ¿eh? Dale a uno hasta que cree una capa de hielo... Pero ya... Yo creo que da igual, ¿eh? ¡Ah! Dale, sí... Es cierto... Claro, yo la veo que se apaga y digo... ¡Pues ya está! Era eso, sí... Era la gilipollez más tonta del mundo... ¡Madre mía! No sabía que se creaba la capa de hielo... ¡Ah! ¡Qué manera de quedarme pillado, eh! Con lo mismo... ¡Flipa! ¡Madre mía! ¡Qué tontería más tonta, tío! Es que alucina, Pedrito... ¡Hola! ¡Eh! ¡Scanner! ¿Dónde? Ah, eres tú, amigo... ¡Coño! Cadáver de agente Hades... A ver... Acceso al sistema de grabación... Proceso de desencriptación de registro de odio completado... Información descargada al D&D... Información desencriptada... ¿Hotkins? ¿Hotkins? ¿Hotkins no es del primero? ¿Me oyes? ¡Ah! ¿Me recibes? Si puedes oír esto... Si hay alguien ahí fuera... Escuchad... La única manera de tener a estos asquerosos hijos de puta es congelándolos... Antes de intentar subir... Id al laboratorio central y coged tantos Frost Grip como podéis cargar... Son vuestra única esperanza para salir de este maldito pozo sin fondo con vida... ¡Ah! Lo siento, chicos... Estaba muy cerca... Tengo el tanque vacío... Pero no pasa nada... Todo va sobre ruedas... Si voy a caer... Vosotros cabrones... Horrendos... Caeréis conmigo... Joder... Se puede dar algo... Vámonos... Es larga la demo... Cuidado... Larguita la demo... Si... ¿Esto qué? Balas de metralladora... Si... Larga... Si... ¡Uy! 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 ¡Coño! Parecía explosivo o algo así... ¡Uy! Usa el Frost Grip a corto alcance para destruir enemigos congelados... ¿Cómo? ¿Pero así? ¿O así? Ya lo veo... Un arma... ¡Es clásico! ¡Clásico! Este pobre hombre... Congelado... Congelado... Ah... Pero a él no le puedo hacer nada... Bueno... ¡Hostias! Disparales... O destrozalos a poca distancia... Ya, ya... Lo sé... Amigo... Lo sé, lo sé... Ya me lo has contado antes... No se abren las taquillas... ¡Ahhh! ¡Qué decepción! ¡Qué decepción! Ah, vale... Bien... Viene bien tener uno de esos... ¡Mirad! Vaya... Esto ha sido cosa de Foster... ¿Pero de qué Foster? ¡Hogywood! Perdón... Eh... Necesitaré una tarjeta o algo... Supongo... ¡Hola! A ver... Solicitud de refuerzos... Pues... Ramírez... No pinta bien, eh... ¡Hombre! No pinta bien, eh... ¡Hombre! Pequeño no parecía... Lo que se ha escuchado... Munición... Pa' guardar... Que no lo voy a hacer... Estoy loquísimo... ¿Qué plataformas? ¿Qué plataformas dices que tienes que reajustar? ¿Qué me he perdido? ¿Qué me he perdido? ¿A qué se refiere con unas plataformas? ¿Pero esto es para guardar? Sí, ¿no? Vale, sí... ¿Qué dice de reajustar unas plataformas? ¿Qué plataformas? ¿A qué se refiere? ¿Reajustar plataformas? Hombre, supongo que se refiere... A ver... ¡Ah! ¡Que puedo bajar! ¡Coño! ¡Habría que bajar esa! ¡Que se ha quedado ahí en todo el medio! ¿Esto qué es? Vale... Esto es para el ascensor... Y este supongo que también... Parece que está roto... Vaya... Está todo roto, sí... Tendré que comprobarlo... Pues muy bien... ¿Y qué quieres, Reyes? ¡Un ping! Más munición... Mirad... Es verdad, ¿eh? ¡Hala! Tremendo... Tremenda navezaca, ¿eh? O avión... O lo que cipotes sea eso... Ah, esta es de las de... Estos que son como supersónicos... ¿Cómo se llama este tipo de... En la vida real? Tiene un nombre... Pero no... No me acuerdo ahora mismo, la verdad... ¡Uy! ¡Qué ruido más raro! ¡No me ha gustado! ¡Uy! Parecía esto... Usable... Digo, coño... No hay nada, tío... Nada, nada... Nada por aquí... Ah, por ahí puedo ir... ¡Hostias! Por ahí no... ¿Y aquí había una puerta o algo así? ¿Supplies? ¿Sí? A ver... ¡Supplies! No me... No me gusta, ¿eh? No me gusta... Me van a pegar un sustito... Lo vas a ver... ¿Supplies o es para ir a otro lado? ¡Pero si esto es otro lado! Tío... Tío... Fotos... Un mapa... De la nave, además... Suena algo... Sospechoso... Bastante, además... Y por aquí... Son las escaleras de antes, a ver... Creo que sí, ¿no? Ah, pues no... ¡Hostias! ¡Ay! ¡Qué susto! ¡Cable de desactivación! ¿Para qué? ¿Para esto? ¿Qué ha ocurrido? ¡Vale! 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 Eh... Aviso al personal... Nota para trabajadores de la cadena de montaje... Tened extremo cuidado... Cuando operéis con la plataforma principal del sistema del ascensor... Como preveíamos, el freno del bloque central se ha desgastado por completo... Esto significa que, si cargáis demasiado peso, el pistón se sobrecalentará y la plataforma se desplomará... Sigo intentando convencer a los putos supervisores de que levanten la vista de sus malditos ordenadores un segundo... Para ver lo que está pasando en el mundo real... Y tal vez localizar el repuesto que pedí hace dos semanas... Por ahora, mantened el peso de las cargas al mínimo... Y si el pistón empieza a sobrecalentarse, intentad enfriarlo de alguna manera... Seguid este procedimiento y tener cuidado... Parece que aquí abajo no aplica el seguro médico... Si hay un accidente, seguramente acabéis enterrados en una discreta ceremonia en mitad del puto desierto... Brad Folmer, coordinador de seguridad, departamento de montaje, sector 7... Vale, muy bien... Eh... ¿Qué hay por aquí? ¿Hay algo? ¿Qué suena? ¿Suena algo? Bueno... Eh, botiquí... Antes de meterme ahí... Voy a ir un segundo a las escaleras que he visto antes... Era por aquí... Voy a ir un momento para atrás... Voy a volver... Esto me ha cabreado... Eso se supone que es de supplies... Pero vamos... Ya veo yo las supplies... Ah, mira... ¿Ves? Aquí hay cosas... Cartucho de combustible... Y otro marciano de estos... Pero si ya había disparado uno... Amigo... ¿Qué te ha ocurrido? A ver, ¿te puedo escanear? No... Está bien la duración de la demo, eh... Está bien, tío... Por aquí... No... Espérate... ¿No había una puerta por aquí? ¿O es que me estoy volviendo gilipollas? No... Me estoy volviendo gilipollas... Definitivamente... Cada día peor... Vamos para abajo... Joder... No veo nada, eh... ¡Ah! Se cargan los sorbes eléctricos con el hielo este... Yo no sabía que el hielo afectaba la electricidad... Pokémon nos engañó, eh... Perdón... Vale, eso... Eso parece un poquito grande... Debo decir, eh... Un poquito... ¡Hola! Misión... Nada por aquí... Nada por allí... No está bien... ¡Oh! Scáner... ¿Dónde? Esta mesa, ¿no? El cacharro este... Nota del diseñador... Acceso al disco duro del portátil... Proceso de desencriptación completado... Información descargada al D&D... Proyecto trampa... ¿En serio? O sea... Perdón... ¿En serio? No podían haberle puesto un nombre en clave más apropiado ni intentándolo... Visto el trabajo que estamos haciendo realmente aquí abajo... Si construir la aeronave más avanzada que se haya concebido no se va a llamar trampa... ¿Entonces qué lo hará? Y justo en mitad del desierto de Nevada... Encima... Bueno... Bajo el desierto de Nevada, mejor dicho... Así que, camaradas... ¿Queréis saber por dónde os vais a meter vuestros aviones espía ahora? Gracias a Ram 77... Lo que parecía solo un sueño ya se está convirtiendo en una realidad... Una aeronave construida con una aleación de metal... Tan única que la hace prácticamente invisible... Ningún radar puede detectarla... Nuestros próximos aviones furtivos... Podrían soltar una bomba sobre el Kremlin en un abrir y cerrar de ojos... Y los rusos solo se darían cuenta por el sonido de la explosión... Llevo toda la vida coordinando... Programas de desarrollo avanzado... Pero Ram 77 ha hecho que la agenda... Que... Que la agenda avance más de un siglo... A la estela DF-117... Y nuestro recito de trabajo con Rémora... Esos... Magufos... Siguen diciendo que en el Área 51 nos encargamos de los ovnis... Bueno... Igual no andan tan desencaminados... ¿Pero qué va a tratar? ¿Sobre marcianos este Daimer? ¿En serio? Tiene toda la pinta, ¿verdad? Oh, tío... Pues eso... Me va a decepcionar, eh... A ver... Puede que esté bien... Pero... Sinceramente... Yo prefiero los zombies y los monstruos y eso, claro... Bastante, además... Lo prefiero... No sé... Habrá que ver por dónde va avanzando el juego... Tampoco lo quiero prejuzgar mucho... Pero como vaya a tirar por el tema marcianos... Casi que prefiero los zombies... La verdad... Nada por aquí... ¿Esto qué es? Un brazo robot... ¡Ah! Alcance mejorado... ¡Anda! Marcianos zombies... Algo así... Sí... Es un poco raro... Yo prefiero los zombies clásicos de toda la vida, la verdad... O sea... Puedo mejorar una cosa y luego queda deshabilitada... Por lo que pone ahí abajo en rojo... Quedará deshabilitada tras la mejora... Aumenta la efectividad... Sí, por favor... Me sirve... Ahora es más potente... Anda... Con su sistema de mejoras y todo... Bueno, bueno, bueno... Pero qué nivel... Compañero... Madre mía... Y ahora... Yo le doy aquí... ¿No? ¡Ah! ¡Que es un puzzle! ¿Qué tengo que hacer? ¡Ah! 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 ¿Cómo hago yo...? ¿Eh? Energía, presión y pieza... O sea... Eh... ¿Cómo? Bien, ¿no? ¿Y ahora qué? ¡Ah! ¡Ah! Hay que hacer lo mismo... Pero con las otras movidas... Creo que así va bien, ¿eh? ¡Ahí! Y ahora lo otro... Que de hecho va bien ya... O sea... El girar y ya está... ¡Hala! ¡Hecho! Esto parece una mezcla de Resident Evil con Death Space... Un poco, ¿eh? Con los marcianos... ¡Hala! Ya están en su sitio, ¿no? Las tres... Y ahora tengo que volver... Y coger el ascensor, ¿no? Me imagino... Quiero creer, quiero pensar, quiero suponer... Para allá parece ser que no puedo... Hay que dar toda la vuelta... Bueno... Pues demos toda la vuelta... Saca, saca la escopeta... No vaya a ser... Que ahora seguro que salen cosas... Míralo, ¿ves? El cacharro este... Esto existe... IRL... No sé si es exactamente así... Pero muy parecido... ¡Ay, ay, ay! ¡Qué susto! ¡Hijo de puta! No, hombre, no... ¡Onda! Bueno... Bueno, no está mal... No está mal... Hombre, si se recarga solo no lo recargo yo... No gasto recargas... Si se recarga solo no lo recargo yo... Desde luego... ¡Ay, qué susto! ¿Dónde vas? ¡Flipao! ¡Qué flipao, eh! ¡Oye! ¡Ahí va, que viene! Lo siento mucho... La vida es así... No la he inventado yo... Perdón... Ahora le puedo dar aquí... O ya le di... A esto... Esto ya le di, ¿no? Sí... Me ha balado ya, eh... No me lo tengan en cuenta... Por favor, se lo pido... Vamos, 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 vamos... Reyes... Esto tiene buena pinta ya, eh... Vamos, vamos, vamos... Hay que subir en el ascensor... ¿Qué le pasa? ¡Hola! Estás cargado de electricidad... Por lo que veo, eh... ¿What the fuck? ¡Comed esto! ¡Cabecita loca! Acá... ¿Dónde vas? ¡No! 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 ¡Hijaos de puta! ¡No! ¡Que me van a matar! ¡Uff! Recarga, recarga la escopeta... ¡Recárgala! ¡Que viene mucha gente! ¡Venga ya! ¡Le ha atravesado, tío! ¡Madre mía! ¡No! 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 ¡Imbécil! ¡Au! este está vivo, es inmortal no, pero tío ah, que se lo come que viene hola, que... ¿y este tío? por si acaso ya desde luego vivo no está joder sí, sí no sé cómo sobrevivió, ¿eh? sin morir no sé si se lo estaba comiendo o cantándole al oído sí le estaba cantando las mañanitas estas son las mañanitas y cantar ay, que mal estoy vamos, 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 vamos toma, 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 toma lesgo, me da fracas no hombre, no no, hombre, no es que te haga perder peso, reyes pero, coño ten en cuenta que hay un... este encima ¿qué tengo que hacer? darle esto de aquí esto estaba roto, no le puedo dar, ¿no? no, no puedo a ver no es que te haga perder peso es que mira lo que hay aquí y ahora suben los dos ¿o cómo va esto? ¿o no? tienen que subir los dos, ¿no? esta vez ¡no! ¿y ahora qué hago? igual ahora le puedo dar a... ¿dónde? ¿esto lo puedo abrir? ¿he cogido algo? ¡ah! pues es para esto contraseña F3TTL ¿cómo? no lo entiendo no lo entiendo F3TTL ah, creo que lo he hecho mal ¿dónde hay una T, tío? no hay ni una T vaya sí, hay dos T pero están en un sitio que no me interesa que estén intento fallido el sistema se va a reiniciar 959HR ahí va, no me equivoco espérate quiero abrir esto quiero abrir esto T75D7 a ver un momento un momento sería no hemos dicho T luego hay que poner un 7 no, aquí no hay 7 aquí podría poner eso así aquí hay 7 ¡ah! bueno, hay 7 aquí mismo entonces el 5 estaría aquí habría que poner una D o un 7 pero no hay ahí hay un 7 y aquí hay una D no, no hay una D me cago en 4, 4, 3, 3, 1 es raro esto, ¿eh? me cago en 4 puedo dejar el 1 ahí puesto el 3 el 4 ahí ah, claro pero tengo que 4 uy 4 ahora tengo que buscar otro 3 y este 1 ¡corre que me da tiempo! ¡bien! ¡ala! este ya lo han puesto fácil si han dicho venga va que si no se va a tirar aquí cargador de gran capacidad mpg 510k ¡ah! y un alien es un alien pero el alien el famoso el de las películas le puedo pegar un tiro es como un easter egg ¿no? no, no puedes hacer nada más y entonces yo ahora vengo aquí y hago usar ampliado anda ¿y para cuántas balas? 45 balas vale bien ¡no! ¿y qué tengo que hacer? ¿le puedo dar a esto de alguna forma o algo así? a ver desde aquí quizás ¿no? ¿entonces? he usado la imaginación ¿cómo hago yo para subir esto? ¿para cruzar al otro lado? ya estamos con las movidas no se puede empujar esto ni quitarlo de aquí ni nada ¿y vosotros? ¿dónde vais? hostia que sale otro ¡corri! mierda ¡no! no está muerto mierda joder voy a morir ¿eh? tiene toda la pinta este hijo de puta corre ¡corre! ¡y ahora muere! imbécil ¿por qué han salido enemigos? es que tengo que usar algo de por aquí para mover los cohetes o algo o no sé esto quizás no o esto de aquí que está con luces y todo ¿no? joder saca el misil de ahí sí pero la pregunta es ¿cómo saco el misil de ahí? esa es la pregunta mira todos los cables por ahí ¿cómo saco yo ese misil de ahí? me pregunto sé que eso hay que hacerlo la pregunta es ¿cómo? esto no funciona esto pues no puedo hacer nada aquí no sé cómo quitar este puñetero misil de ahí la verdad ¿con esto? no ¿qué tengo que hacer tío? ya estamos es que ahora no sube aquí hay grúas esa grúa esa grúa de ahí tiene que ser para hacerlo la cuestión es ¿cómo se opera desde esa grúa? ¿cómo 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 hago yo eso? ah bueno no esta grúa no ¿qué cojones esta grúa? si esto está en este lado y esa grúa está en el otro tiene que tener unos botones ¿el qué? ¿el misil? tiene unos botones yo creo que es con esta grúa lo que no sé desde dónde unos botones tiene que tener el misil la grúa ya pero ¿dónde? ¿desde dónde tío? volviendo a lo mejor tiene que tener míralo si es que está ahí y la esta algo hay que hacer con la grúa esta ¿sí? pero ¿desde dónde tío? viene para allá a ver no sé tiene que estar en altura sí, sí o sea me voy a meter por aquí como esto va para arriba vamos a ver igual salen enemigos por aquí si salen enemigos por aquí es buena señal no han salido no hay por aquí un control de grúa o algo así eh ahora me deja interactuar con esto ay ¿se vuelve otra vez para arriba el misil? voy a bajar otra vez a ver que me encuentro yo creo que no puedes controlar la grúa fíjate por dónde no sé me da a mí que no eh me da a mí que no se va a poder eso de ahí está echando fire congelarlo pero eso eso de ahí esto esto yo creo que hay que congelar esto sí corre bien vámonos no me había fijado la verdad en esa tubería sinceramente hola señor al cuerpo que infectan que van con el tema de la electricidad lo transforman completamente o sea si poseen a este soldado se le quita el traje el casco todo todo no parece un soldado eso no me mola tanto eh a ver qué va a ocurrir vaya qué rico what the what the what the what the what the what the reyes hostias se acabó la demo anda muy bonito el bicho sí vale luego por lo menos vas a las calles y todo eso eso me gusta un poco más dimer 1994 suncastle thanks thanks you for playing ole ole los caracoles ha estado bien ha estado bien y lo quiero jugar obviamente me quiero pasar este juego ya digo que el 1 me gustó me ha decepcionado un poco eso que los enemigos ahora sean como unos zombies alienígenas eléctricos raros la verdad yo hubiese preferido zombies de los de toda la vida que metas algún zombie raro como estos eléctricos vale pero que todo el juego sea de ellos yo prefiero zombies clásicos pero en la silla digo es un juego que me quiero pasar y que quiero quiero gozarme el juego entero la verdad porque igualmente lo voy a disfrutar ya sabéis que los survival horror me gustan un montón y lo más seguro es que cuando esté el juego completo y demás lo traeremos así que nada estén atentos y esas cosas no no ¡Suscríbete al canal!